El programa de Televisión México Bravo que conduce Luis Niño de Rivera a través de Canal 40 celebrará en Tlaxcala su décimo aniversario con diversas actividades que buscan fortalecer la fiesta brava en la entidad. En el marco de la celebración del Día Mundial contra la Diabetes, la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades Crónicas de la Secretaría de Salud llevó a cabo una serie de actividades informativas para difundir las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta enfermedad. Los hermanos Sánchez, Sarmiento, Tamara y Mauro forman parte del Club Infantil Pegasos. Son los más destacados al obtener buenos resultados en carreras participantes. A su corta edad, 15 y 16 años, ya buscan construir una base sólida que los lleve a Juegos Olímpicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el Acuerdo por la Igualdad que vela por la paridad entre mujeres y hombres. Durante la conferencia de prensa matutina, la directora de INMujeres, Nadine Gazman, destacó que el actual gobierno no solo mira a las personas, sino que construye con ellas. El príncipe Andrés de Inglaterra anunció su retiro de la vida pública por tiempo indefinido. La decisión ocurre en el marco del escándalo generado por su amistad con el empresario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de pederastía y hallado muerto en la cárcel. Hasta aquí con la información, lo esperamos a las 14 horas en la segunda emisión de Ahora Noticias. Gracias.